Son las 9 y 5 de la mañana y recibimos al secretario general de la Asociación Civil Transparencia que desde hace ya dos décadas contribuye en los procesos electorales para garantizar que se hagan dentro de marcos claros. El señor Iván Lanegra ejerce este cargo desde hace unos meses y vienen a contarnos qué es lo que le parece a usted y a su institución que deben ser los términos para definir la agenda que corresponde al Parlamento Próximo del cual Alberto de Braúnde nos ha dicho que puede ser el más importante de las próximas generaciones. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mira, en primer lugar, es evidente que estas elecciones van a ser para un Congreso de corto término uno que necesita tener definida claramente una agenda, antes inclusive que tengamos ya a los parlamentarios electos. ¿Por qué? Porque el periodo de acción que va a tener es muy corto, entonces necesitas tener una agenda y concertar una agenda incluso antes que la elección se produzca. Y para eso, lo primero que hay que tener es una agenda de los partidos. No me refiero a las propuestas individuales de cada candidato y candidata, sino me refiero a propuestas como partido y propuesta legislativa. Es decir, una de las cosas que está pasando es que estamos acostumbrados a las elecciones de gobierno. Entonces, las propuestas tienen a vincularse con el plan de gobierno, pero ahora no tenemos esa situación. Pero, perdón, en el marco de las propuestas que presentan los candidatos y los propios partidos, demuestran conocimiento acerca de las facultades que tiene un congresista para presentar determinado proyecto y no irse por otro lado en el cual ellos no pueden ingresar. El congresista no tiene esta iniciativa de gasto, sin embargo, hay muchas propuestas que van por ese nivel, por ese camino. Eso es cierto. En todo el país una de las cosas que más ocurre es precisamente por esa razón que está explicando, que esta idea de que están acostumbrados a la idea de gobierno, entonces plantean cosas que están vinculadas con el Poder Ejecutivo y no una cuestión que está vinculada con la agenda legislativa. Entonces, Transparencia, ¿qué ha hecho? Le ha remitido a todos los 41 partidos que están participando en esas elecciones, les ha pedido, les ha remitido una carta pidiendo que nos remitan su agenda legislativa partidaria. Es decir, ¿qué cosas es lo que plantean en términos de reforma política? ¿Qué plantean en términos de lucha contra la corrupción? ¿Qué plantean en temas de reforma del sistema judicial? ¿Lo han hecho? ¿Les han respondido? Estamos empezando a recibir ya algunas respuestas. En esta semana han quedado varios de los partidos ya enviarnos su propuesta. De hecho, tres de los cinco partidos que tienen mejor intención de voto ya nos han comprometido remitirnos la información, pero esa es una señal de lo difícil que es para los electores poder responder a las demandas, perdón, responder a las ofertas políticas porque ni siquiera hemos tenido todavía claro cuál es realmente la oferta por cada partido. Sin embargo, esos cinco partidos con más intenciones de voto según la mayoría de las encuestas, la mayoría de estos partidos parece tener una visión programática más o menos común. Por una parte, una valoración, por decirlo así, moderada respecto de la disolución del Congreso. Por supuesto que Fuerza Popular y el APRA y contigo son radicalmente contra, pero el resto de los partidos tienen una actitud moderada frente a eso y parecen tener coincidencias en su visión del país. De manera que parece, aunque sea fragmentable, por eso es un Congreso más fácil como en otras oportunidades, que se forje un consenso sobre temas prioritarios. Por eso que hay que visibilizar dónde están esos consensos. Si tenemos ya las propuestas sobre la mesa y tenemos las agendas legislativas de los partidos reunidas, entonces podemos identificar dónde están esos consensos y a partir de ahí construir ciertas condiciones para la concertación, para la cooperación de los partidos en esos temas. Ahora, eso además nos tiene que ayudar a evitar esta fragmentación tremenda de ofertas por candidatos, porque si entramos a una discusión por oferta de cada candidato o candidata, es sencillamente imposible organizar esta discusión. Por eso que hay que tratar de organizarlo a través de los partidos. Los 21 partidos, dónde están los consensos, dónde es posible construir concertación, en particular en los temas más urgentes de la agenda del país. Una consulta, ¿cómo se está desarrollando su criterio la actual campaña electoral? Dentro de los marcos éticos establecidos, en el pacto ético, que no todos firmaron, pero ¿cómo lo calificaría? Bueno, hay algunos casos puntuales en los cuales, inclusive, nuestro presidente Alan Wagner ha señalado con claridad que hay un incumplimiento de estos compromisos. Cuando se agravia, cuando no se utilizan los medios de propaganda política para mostrar las propuestas, sino sencillamente para, digamos, degradar la posición de otros, de los contrarios, me parece que ahí se está cruzando la línea. ¿Cuáles son esos casos puntuales? Por ejemplo, en el caso puntual del presidente de Transparencia, Alan Wagner, él señaló el caso de este spot de solidaridad nacional. Solidaridad. En el caso puntual lo mencionó expresamente. Pero creo que es un tema que va más allá de este caso puntual. Tenemos que garantizar que los mecanismos que utilicen, los medios que utilicen los partidos para expresar su punto de vista en esta campaña sean coherentes con estos compromisos que están tanto en los reglamentos de la OMP y los jurados en las elecciones como en el pacto ético, que son muy caros en evitar, bajo cualquier circunstancia, el agravo y la defamación. Ahora bien, usted está hablando sobre el tema de fondo, la agenda parlamentaria, lo que podemos esperar que se haga para que el Perú tenga un impulso de cambio y de reforma. Sin embargo, según las encuestas, aquí hay necesidades mucho más elementales de información que no llegan a los electores. Y si no les llega, pueden terminar sin quererlo, viciando el voto. Explíquenos, por favor, cuáles le parece a usted que son los errores simples que se pueden cometer en momentos en que uno recibe la cédula para llenarla. Sí, hay que recordar que esta es una elección donde solamente vamos a votar por los representantes del Parlamento. Nada más. Estamos acostumbrados a esta elección donde tenemos varias opciones y mucha gente está acostumbrada a esta idea del voto cruzado, ¿no? Voto por un partido para elección presidencial, voto por otro partido para elección parlamentaria. Acá solamente vamos a votar para elección parlamentaria. Por lo tanto, solamente se puede votar por un partido. Entonces, primera cuestión es muy importante. Solamente se puede votar por un partido. Entonces, cuando usted vaya y su cédula la tenga frente así, tiene que marcar solo una opción de un partido. Y luego, si desea, puede colocar uno o dos números del voto preferencial dependiendo del lugar donde se encuentre, del departamento en el cual vote. Solo uno o dos. Pero no es obligatorio, pero puede colocar uno o dos números. Lo que no puede hacer es colocar un número de un partido y otro número de otro partido. En ese caso, anularía el voto. Entonces, me parece que ese es un tema importante. Otra cuestión clave es que también Transparencia está buscando dar información de las listas y de los candidatos. Tenemos un portal que es transparencia.org.pe slash decidebien-2020 en donde está tanto la plataforma que ha elaborado Transparencia, pero también hemos colocado links a las otras plataformas que el jurado hace elecciones, que la Presidenta del Consejo de Ministros y que la Contenoría han puesto a disposición de la ciudadanía. Es una forma muy sencilla de tener información tanto de los partidos como de los candidatos. De acuerdo. Tomamos nota, entonces, que junto a estos ideales generales de agenda común parlamentaria, acá hay un tema de no viciar involuntariamente el voto cruzando, solo se puede votar por un partido. Así es, solo por un partido. Y en segundo lugar, consultar esta plataforma decidebien que ofrece datos sobre los candidatos y sus propuestas. Iván La Negra, Secretario General de la Asociación Civil Transparencia, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Pausa y regresamos a Presión de Noticias.